¿Qué tal? Muy buenas noches. Enseguida comenzamos el cascabel en 13 de TV. Don Alfredo Pós, buenas noches. ¿Cómo estamos? Y bienvenido. Gracias por invitarme. Estamos votando sobre la continuidad, la permanencia del sistema monárquico. ¿Cómo es Juan Torres? ¿No? Juan, buenas noches. En España hay algunos problemas económicos muy graves, todos lo sabemos. El viento del cambio empieza a soplar en Europa. Alfred Rivera, presidente de Ciudadanos. Buenas noches, Albert. El Estado de Derecho, cumplir con el Estado de Derecho, sirve siempre para algo. El objetivo del terrorismo es terminar con la democracia y con la sociedad plural. Tenemos a Alberto Núñez Fijo, presidente de la Asunta de Galicia, esta noche aquí en el cascabel. Él entiende que lo importante es estar en la Generalitat. Yo creo que lo importante es ser útil a Cataluña. Darnos la mar, todos plagas. Aquí lo que hay que hacer es escuchar a los técnicos, hacerles caso y seguir las indicaciones y los consejos de los especialistas. Esperanto, yo les presento a quienes me acompañan en esta mesa. Jaime González, buenas noches, Jaime. Muy buenas. El peso de más gente de Pusinos, mano. A mí me parece que la gente diga, voy a romper el bipartidismo y voy a votar por Ciudad. Alfonso Rojo y Carlos Camisero, muy buenas noches. Esto no tiene una solución ahora, no la tiene. Si tiene que haber un escándalo en mayúsculo, ya lo hay, pero aún mayor alrededor de... Desde el mes de septiembre, Pedro Sánchez sabía que tenía que mover ficha en Madrid. Isabel San Sebastián, buenas noches. Muy buenas, un placer. Eso es para poder gobernar en solitario con toda seguridad porque... Dos explosiones al concluir una carrera maratón de la ciudad de Boston. Han causado la muerte al menos de tres personas. La persona más perseguida por los colegas en estas últimas semanas y que se llama Luis Bárcenas. Le acabo de decir que esa letra no es mía. Señor Monago, ¿cómo se encuentra usted? Debe decir, ha sido un linchamiento. Yo viajé a Canaria con cargo al Senado en 16 vuelos. Siempre pensé que ahí estaban incluidas tanto las dietas... Esperanza Aguirre, presidenta del Partido Popular de Madrid. Son las 10 y 36 minutos de la noche. Buenas noches, Antonio, muchas gracias. Buenas noches, Toni. Buenas noches. Bienvenido. Muchísimas gracias. Yo creo que lo que hay que hacer es respetar a la justicia. Con José Luis Corcuera. Buenas noches. Pusieron una multa, pagué la multa, pedí disculpas. Yo creo que no tenemos una justicia independiente en este país. Nosotros lo que planteamos es que el entramado era el corrupto. No ha cambiado un ápice la política penitenciaria del gobierno. Defiendo la monarquía parlamentaria mientras sea útil a los intereses de España. Hay que mirar al futuro con prudencia, pero con mucha esperanza porque estamos en otra situación. Nosotros queremos saber qué es lo que ocurre en sus casas, en sus hogares. ¿Se han notado ya esa mejoría económica? La verdad, según pasa el tiempo, pues se va descubriendo. Los sondeos demuestran que tenemos que esforzarnos mucho, trabajar mucho para recuperar esa confianza de muchos ciudadanos. Ya se presenta como una especie de predicador, de redentor, de mesías. Enero de 2015, año del cambio. La incoherencia profunda que existe entre el discurso de Podemos y de Monedero y su práctica. ¿Es un desfavoro? ¿68.000 euros? No, 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 es que se desfavoro. Pueden cambiar las cosas sustancialmente de aquí al día 22. La opinión es que el Partido Socialista se está minimizando a sí mismo. Bueno, ¿a quién este programa sacó hasta los tickets del Mercadona? Claro, Antonio. El vaso medio vacío o medio lleno. Muy bien, gracias Ricardo Martín. Adiós Eva Yarandía. Adiós Víctor Arribas. Hasta luego. Gracias, asistir, mi hermano. Gracias, Sebastián. Adiós Eva Yarandía. Sí. Gracias, sí. ¿Qué? 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 Gracias.